Hola, les saluda Nayeli Pérez Juárez del Instituto de Investigaciones Económicas. En esta ocasión, el programa de Momento Económico se tratarán temas sobre jornada de trabajo, salarios y un tema poco abordado, que es el ocio. Sean bienvenidos y quédense a escuchar a nuestros expertos. Gracias por ver el video. En el último sexenio se ha dado una política pública de incremento salarial constante. Sin embargo, queda una deuda con los trabajadores y trabajadoras de la nación aún muy grandes. También siempre se ha enfocado a una hiperproductividad, pero poco se le ha dado importancia al tiempo de ocio de los y las trabajadoras. En ese sentido, tenemos a dos invitados expertos en temas de trabajo y de salarios para que nos hablen al respecto. Tenemos a la doctora Wendy Obando Aldana. Ella es doctora en Ciencias Económicas Administrativas por la Universidad Autónoma del Estado de México, profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de esa misma universidad. Sus líneas de investigación son Mercado de Trabajo y Economía Regional y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Por su parte, el doctor Andrés Peñalosa Méndez es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es presidente de Viali Asesoría e Investigación. Fue oficial mayor en el municipio de Manzanillo, Manzanillo, Colima, desde marzo de 2021 a marzo del 2023. Fue presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de 2018 a 2020. También fue director de la Escuela de Contaduría y Administración Pública Leona Vicario, contralor ciudadano del Centro para la Promoción de la Salud de los Operarios de Transporte Público de la Ciudad de México. Les recordamos a todos los televidentes, tanto de redes sociales como del canal, que estarán apareciendo a lo largo del programa los contactos de nuestros invitados para cualquier comentario. En nuestra primera ronda de preguntas vamos a hablar sobre estas actividades laborales que implican la extensión de la jornada de trabajo y cuáles son las condiciones actuales de esa jornada de trabajo en términos de extensión y en términos de productividad. Para ese caso vamos a preguntarle a la doctora Wendy cómo se encuentra actualmente el mercado de trabajo en México respecto a la extensión de la jornada de trabajo y a la calidad de estos. Muchísimas gracias, doctora Nayeli, por esta invitación y también por participar y compartir el panel con el doctor Andrés Peñalosa. Pues para hablar de jornada laboral en México, es importante hacer una comparación de lo que sucede en nuestra jornada respecto del mundo. De acuerdo a un estudio que realizó la OCDE en 2022, México se ubica entre los países con la jornada laboral más amplia. Estamos hablando de más de 2.200 horas anuales en promedio por trabajador, superada tan solo por Colombia con 2.400 horas. El promedio de la OCDE son 1.700 y cachito horas y uno de los países que tiene la jornada laboral más baja o más corta sería en este caso Alemania que cuenta con 1.340 y pico horas. Esto habla de que las jornadas laborales precisamente en nuestro país son amplias al compararlas con otros países, pero hay que tener un poco de cuidado porque las estructuras económicas también son diferentes y pues no es tan fácil comparar un país en desarrollo con países desarrollados. Sin embargo, es un termómetro de que las jornadas laborales en nuestro país son amplias. Hay que revisar entonces también qué sucede con las jornadas laborales a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, hace una clasificación de la jornada laboral en cinco intervalos. Ausentes con vínculo laboral, quienes laboran menos de 14 horas, quienes están de 15 a 34 horas, de 35 a 48 horas y más de 48 horas. En 2022, en promedio, nuestra población ocupada se ubicó precisamente en las jornadas laborales más amplias. Estamos hablando que 47% se ubicó de 35 a 48 horas y casi un tercio, estamos hablando de 27% se ubicó en el más de 48 horas. Es decir, más de 70% de nuestra población ocupada se ubica en estas jornadas amplias. ¿Cuáles son las condiciones del trabajo? Pues habría que recordar que 56%, alrededor del 56% de nuestra población se ubica en el empleo informal. Esto nos viene a nosotros, a nuestra mente, nos hace pensar que la mayor parte de nuestros trabajadores se ubican en esos trabajos donde hay ausencia o muy pocas prestaciones laborales, hay inseguridad laboral. En muchas ocasiones, el ingreso que perciben las personas que trabajan en la informalidad llega a ser inferior comparados con los que perciben en el mercado formal. Y aún siendo mayor, tienen que cubrir todo eso que no cubrieron las prestaciones laborales. Más o menos, este sería un termómetro de lo que ocurre en las condiciones laborales en nuestro país y de la jornada laboral. Con respecto a lo que estaba comentando, doctora, somos uno de los países que tiene jornadas de trabajo más extensas. En ese sentido, el salario está correlacionado con la productividad de los trabajadores. Si bien tenemos una jornada de trabajo amplia, no necesariamente quiere decir que seamos productivos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues la misma OCDE establece que uno de los países con menor productividad, uno se puede meter a las estadísticas que genera la OCDE y pues aparece que los países con menor productividad precisamente es México. Sí trabajamos mucho, pero no producimos tanto. No necesariamente por estar trabajando tantas horas, implica que estamos produciendo más. Y respecto a esa relación entre productividad y salario, yo como trabajador esperaría que al producir más me paguen más. Sin embargo, la evidencia empírica ha dado cuenta de que esa relación no se cumple. Hay un estudio de Andrés Rosales, de Jesús Almonte y Carvajal Suárez en 2023, muy reciente, que retoman algunas investigaciones que hablan precisamente de esta relación. Por ejemplo, hablan del observatorio de salarios y que en 2018 emite una investigación en la cual establece que de 2007 a 2016, si no mal recuerdo, la industria manufacturera tuvo un incremento en su productividad del 20% aproximadamente, pero los salarios tuvieron una caída de 10%. O sea, en términos reales estamos viendo que uno va en un sentido y el otro en otro. Entonces no hay una relación aquí de acuerdo a lo que hace este observatorio. Hay otra investigación de Mendoza y López en 2017 que establece que efectivamente la productividad en todas las entidades federativas se ha incrementado, pero el salario en términos reales no lo ha hecho en la misma proporción. Y este mismo estudio de Andrés Rosales, de Jesús Almonte y de Carvajal Suárez, pues establecen a través de un análisis y de varias cosas que analizan ellos, que solo tres entidades federativas, en solo tres entidades federativas estamos hablando de Aguascalientes, Durango y Sinaloa, tienen esa relación en la que la productividad es causal del salario. Solo tres entidades federativas. En el resto de las entidades federativas no ocurre eso. Entonces no podemos hablar de que efectivamente el incremento en la productividad pues está asociado con el incremento en los salarios. Al respecto de lo que comenta la doctora Wendy, doctor Andrés Peñalosa, los salarios mínimos nominales siempre han crecido. En el último dato que tenemos es que en 2023 respecto al 2022 creció un 20% según Bersa en los datos de la Secretaría del Trabajo. En ese sentido, ¿cuáles son los mitos que se tendrían sobre el aumento salarial? Si este genera o no inflación, si este o no está correlacionado con los salarios reales que nos comentaba la doctora Wendy. ¿Y es eficiente este aumento para el grueso de la población mexicana? Bien, no solo nominal, sino en términos reales. Durante este gobierno, los salarios mínimos pues han recuperado poder adquisitivo de manera significativa, haciendo un corte de diciembre de 2018 a la fecha. Estamos hablando que los salarios mínimos generales en términos reales se han recuperado en un 88% y en la zona libre de la frontera norte, que es una nueva región salarial que integra 44 municipios fronterizos, la recuperación es casi del 185%. Ahora, es suficiente, desde luego que todavía hay brechas que zanjar. Recordemos que el salario mínimo al inicio de la presente administración era tan solo una tercera parte de lo que llegó a ser antes de que se implantaran las políticas neoliberales que puso al salario mínimo en particular como el anclaje para la estabilización macroeconómica. castigando severamente el bienestar de la población trabajadora. De manera que en esta administración pues ha habido un camino hacia positiva, hacia un sendero de justicia salarial. Sin embargo, pues la interrogante es, toda vez que estamos en la antesala de lo que será la última fijación de los salarios mínimos en la presente administración, pues cómo va a dejar el salario mínimo el gobierno actual. Bien, a mi juicio, ayudaría mucho para el siguiente periodo sexenal, que este gobierno dejara un salario mínimo de 350 pesos. Actualmente el salario mínimo es de 207 pesos con 44 centavos. Y en el caso de la frontera norte, pues lo interesante sería dejar un salario mínimo de 650 pesos. Actualmente es de 312 pesos con 40 centavos. Y esto sin duda llanaría el camino para que en un segundo periodo gubernamental se llegue a lo que muchos concebimos como el salario mínimo constitucional. Es decir, que el salario mínimo le permita a una jefa o jefe de familia satisfacer las necesidades materiales, sociales, culturales, educativas y recreativas de su núcleo familiar. Hecho que todavía estamos a mitad de camino. De manera que si bien el camino ha dado resultados altamente, positivos en términos de bienestar de la población, e incluso de carácter macroeconómico, todavía hay un trecho que andará. Me genera mucho ruido el hecho, doctor, de que nos esté comentando que también se ha elevado en un 88% el salario mínimo real. Pero ¿qué pasa con los salarios contractuales? Ya ahí hasta apenas este año, los 2023 empiezan a recuperar su poder adquisitivo en términos reales, los salarios contractuales. No se mantuvo el rezago en los primeros cuatro años de la presente administración, hecho lamentable. Ahí también hay que aclarar que en materia contractual la injerencia gubernamental se reduce, no así en el caso de los salarios mínimos, donde debe de primar una lógica de derechos humanos laborales ajeno, digamos, a las negociaciones obrero patronales, a la productividad y a otros indicadores que sí ocurre en el ámbito de los salarios contractuales. Entonces, yo confío que no se deje a la libre o a la lógica del mercado, la negociación bilateral obrero patronal, el incremento de los salarios contractuales. El gobierno, aunque tiene limitada su intervención, lo puede hacer como uno incrementando en términos reales el poder adquisitivo de los empleados públicos. En este país hay más de dos millones de personas que son empleados públicos y que han tenido un rezago en su poder adquisitivo. De manera que ahí hay un área de intervención importante del Estado para mejorar el bienestar de la clase trabajadora del sector estatal. Y en el caso de las empresas privadas, bueno, pues hay que garantizar que haya una plena democratización en la vida sindical porque es la manera en que realmente se puede establecer de manera genuina una negociación bilateral. Le agradecemos. Nos vamos a una cápsula sobre cómo se define el ocio y qué uso le damos a ese tiempo. La RAE define el ocio de su tercera y cuarta acepción como 3.m. diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, porque éstas se toman regularmente por descanso de otras tareas. De acuerdo con la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo de Inegi, el 90% de las mujeres ocupadas usan el tiempo libre en labores domésticas con más de cuatro horas diarias, mientras que los hombres, el 69.1% que realizan dicha actividad, ocupan solo 2.5 horas. Seguido por trabajo de cuidado, el 31.4% de las mujeres ocupan más de seis horas para esos trabajos y el 20.3% de los hombres, 3.30 horas. Fuente, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Durante el confinamiento de la pandemia por COVID-19, nos dio una serie de información efectiva sobre, primero, qué trabajos se podían mandar a casa, trabajo a domicilio, teletrabajo o, con la forma anglosajona, de forma de home office. No obstante, también brindo información, no solamente sobre la desventaja que se tenía sobre ciertos trabajadores y sobre ciertas clases de trabajo, al enviarlos a casa, sobre todo por no tener o no contar con espacios de trabajo en casa. Esto también trajo como consecuencia un espacio difuso entre lo que es la jornada de trabajo y el tiempo de ocio. Generalmente, la jornada de trabajo también debería de ser compatible con aquellos trabajos de cuidado, con trabajos de domésticos y con toda una serie de cosas que no son, per se, la definición de ocio. En ese sentido, doctora Wendy, ¿por qué hay una necesidad imperante de ser productivo todo el tiempo? Sí, ya nos había comentado en el primer bloque que somos de los países menos productivos. Pues yo, esta es una opinión personal, creo que viene por el propio sistema capitalista, este sistema que le ha vendido la idea al colectivo de que, pues, debo ser exitoso, debo, si trabajo más, pues, puedo obtener mayor nivel de ingreso. Se nos ha vendido también esa idea de que el pobre es pobre porque quiere, o sea, tiene que trabajar, tiene que buscar allegarse de ese recurso para poder satisfacer sus necesidades. En este sentido, pues, todos estamos corriendo tras la zanahoria, tras la salchicha, con el objetivo de obtener un mayor nivel de ingreso, un mayor, un mejor nivel de bienestar. Eso buscamos todos, ¿no? Entonces, andamos trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja como loquitos, de tal forma que ya ni siquiera necesitamos de un verdugo, ¿no? Hay un libro que se llama La sociedad del cansancio, que establece que nosotros mismos somos las víctimas y los verdugos. Nosotros, como individuos, nos presionamos a trabajar más, a producir más, porque ya es como si tuviéramos un chip ya en la cabeza, ¿no? Entonces, pues, me encargo yo de estar produciendo más, de tal forma que incluso dejo de hacer algo y me puedo llegar a sentir culpable de que no estoy produciendo, fulano ya está trabajando, mengano ya tiene un producto, no he generado un artículo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también a mí me agradaría pensar que no todos estamos inmersos en este ritmo, sino que exclusivamente esas actividades económicas que están relacionadas con este mundo globalizado o las áreas urbanas, las metrópolis, que están más metidas en este ritmo. ¿Por qué? Porque hace tiempo una investigadora comentaba que al hacer una serie de viajes para entrevistar a algunos trabajadores, en el tránsito a su camino ubicaba a una señora que vendía unos quesos muy deliciosos. Entonces, ella le ofreció la oportunidad de, ¿por qué no produce más? Los puede vender, puede hacer tal, tal cosa, ¿no? Esta idea que tenemos todos. Entonces, la señora contesta, ¿pero para qué voy a hacer eso? Ya no tendría tiempo para compartir con mi familia. Entonces, estamos hablando de que no todos tenemos ese mismo chip, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un, por eso estamos todos con esa ansiedad tan fuerte de estar produciendo, porque forma parte del sistema capitalista y de este modelo que se vive en Occidente, la parte de lo material. Entonces, hay cierto peso de la cosmovisión cultural que se tiene entre comunidades alejadas de esta esquizofrenia por querer ser más productivo. ¿Por qué tener espacios de tiempo libre es complicado en las actuales condiciones laborales de cada persona? Pues, aunado a esta necesidad de algunos de estar produciendo más que ya habíamos comentado, yo creo que es necesario irnos hacia atrás. Recordemos que a finales del siglo pasado vivimos algunas crisis, la de los 70, los 80 y en los 90, ¿no? En ese momento, cuando empiezan estas crisis, hay un reajuste, una reestructuración económica, porque la tasa de ganancia de los empresarios comenzó a disminuir. Entonces, una forma de reajustar la economía era para recuperar precisamente esa tasa de ganancia. ¿A costa de qué? A costa de los costos. Y uno de esos costos son los laborales. Entonces, se trató de flexibilizar el trabajo y generar nuevas formas de trabajo que le permitieran al propio sistema seguir funcionando y obtener nuevamente su tasa de ganancia. Hay que recordar también en México cómo cayó el salario mínimo real, del cual nos hablaba el doctor Peñalosa. Cayó abruptamente de tal forma que no se ha podido recuperar en su totalidad lo que se tenía en la primera mitad del siglo pasado. Entonces, podemos ver también, por ejemplo, que en el caso de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, prácticamente el salario mínimo real se mantuvo. Es una línea recta a lo largo del tiempo, se mantuvo constante. Parte de la administración de Enrique Peña Nieto sucede lo mismo y comienza a incrementarse a finales de la administración de Enrique Peña Nieto, pero súper más fuerte con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esta reestructuración que afectó al colaborativo de los trabajadores, pues vuelve una necesidad muy fuerte, es que trabaje y trabaje y trabaje y trabaje, porque también hay que cubrir necesidades básicas. Por ejemplo, durante el gobierno de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, el salario mínimo real apenas se alcanzaba para cubrir el 80% de una canasta alimentaria y no alimentaria. Entonces, es obvio que tengo que estar trabajando mucho más. Y si yo trabajo más junto con mi esposo, mi esposa, los hijos, los jóvenes se incorporan al mercado de trabajo, entonces se comienza a reducir ese tiempo libre. Pero es tanto lo que estamos trabajando ya, que incluso los millennials establecen que sienten ese grado de burnout, esa quema que nos da, esa ansiedad, ese estrés que genera el trabajo. Ya ni siquiera hay tiempo para que físicamente el cuerpo se recupere de todo este desgaste por estar trabajando mucho más. Creo yo que tiene que ver con eso, por la necesidad imperiosa de cubrir nuestras necesidades básicas y por este ritmo tan fuerte que nos ha llevado a estar produciendo más que reduce el tiempo libre. Muy interesante lo que nos comenta la doctora Wendy. Esta necesidad de cubrir con mayor cantidad de jornadas de trabajo las necesidades básicas de la familia también da al traste con esto que ya también nos mencionaba la doctora Wendy, con una cuestión incluso cultural. En ese sentido, doctor Peñalosa, ¿por qué el ocio se enfoca a satisfacer otra jornada de trabajo, una jornada de trabajo extra o trabajos de cuidado o también cuestiones que tienen que ver con el consumo? Tenemos un tiempo de trabajo, lo más fácil es ir al cine, tener una actividad que no necesariamente eleva la esencia humana, como la cuestión de las artes estéticas, sino que se enfoca más a una cuestión de consumo. ¿Por qué se da esa situación, doctor? Sí, para disfrutar del ocio en el buen sentido, en una acepción positiva, es necesario trascender una serie de factores materiales y subjetivos. Materiales tienen que ver con salarios dignos, salarios decentes, salarios suficientes, como lo marca la Constitución. Es decir, vuelvo a repetir, que el salario de una jefa o jefe de familia le permita satisfacer necesidades de su núcleo familiar, de manera que no se vea obligada a duplicar o a dobletear trabajos. El ocio implica tiempo libre, independientemente de las actividades a las que se emplee ese tiempo disponible. Y eso implica, insisto, que haya una infraestructura necesariamente pública. Es decir, uno de los pendientes de la actual administración es echar a andar el sistema de cuidados, que ya es un acuerdo del poder legislativo, y que lo que sigue es destinar los recursos presupuestales suficientes para generar las guarderías, los centros de recreación, vacacionales, etcétera, que le permitan que la clase trabajadora pueda emplear de manera satisfactoria, que es un elemento subjetivo. Es decir, el tiempo libre debe de generar o reportar satisfacción. Y eso es bien importante porque tiene que ver incluso con la cohesión social, el tiempo que se tenga para la convivencia familiar, barrial, comunitaria, académica, en fin, que la gente tenga ese tiempo para hacer las actividades que se le antojen de manera libre. Ahora, si tenemos una estructura donde incluso considerando la nueva metodología del INEGI sobre los salarios mínimos equiparables, pues aún así podríamos decir que con los últimos datos de la NOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues el, por ejemplo, el 73% de las mujeres ganan menos de dos salarios mínimos. Y menos de dos salarios mínimos es una cantidad que no permiten tener ese tiempo libre que se emplean de manera positiva. Somos un país donde entonces el grueso de la población ocupada, pues está ganando o tiene percepciones magras y que lo mantienen condenado al umbral de la pobreza. En el caso de los varones, pues es elevado, pero es relativamente menor del 63%. Entonces, tenemos que lograr que haya políticas públicas de industrialización, de inclusión, que mejoren los ingresos laborales de la población que está en la base de la pirámide de ingresos. Vamos a una pausa y enseguida continuamos con nuestros expertos. Les agradecemos que continúen con nosotros en este programa de Momento Económico. Les recordamos que tenemos la participación de la doctora Wendy Obando Aldana, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México y del doctor Andrés Peñalosa Méndez, presidente de Viali Asesoría e Investigación. Les recordamos y les invitamos a que dejen sus comentarios en las vías de contacto que aparecen en su pantalla. Vamos a pasar a un tema sobre perspectivas laborales para este nuevo sexenio. Ya habíamos nosotros hablado en el primer bloque que la política salarial implementada en el actual sexenio pues consiste en elevar salarios mínimos. No obstante, no sabemos, nosotros los economistas siempre acostumbramos a movernos en la incertidumbre, ¿verdad? En ese sentido, pues me gustaría preguntarles en lo que va de este último sexenio, ¿cuáles consideran que fueron sus aciertos y qué queda pendiente para el próximo en temas salariales, de empleo, calidad del empleo, informalidad que nos comentaba doctora Wendy que era un porcentaje importante dentro de la masa de trabajadores activos y ocupados dado también el contexto mundial? Bueno, yo de forma personal creo que dentro de los aciertos que hay de esta administración respecto al mercado de trabajo pues está lo que ocurrió en 2019 cuando se regularon las condiciones de trabajo para sectores desprotegidos, de lo cual yo creo que el doctor Andrés Peñalosa sabe mucho más en este caso que fueron los jornaleros y las trabajadoras del hogar. Ese cuidado de los grupos vulnerables que muchas veces no voltean las administraciones a cuidar pues me pareció un acierto, un acierto de esta administración. Otro de los aciertos de esta administración pues tuvo que ver precisamente con la pandemia. Acordémonos, como bien lo comentabas, que había una forma en la que nos tuvimos que confinar, ¿no? Y de repente todos empezamos con el teletrabajo y no sabíamos cómo llegarle. Cubríamos horas más, horas menos. Tuvimos algunos que comprar algún equipo, otros no lo tenían y veíamos las imágenes de algunos profesores que estaban en los cibers rentándolos el equipo para poder impartir la clase, ¿no? Situaciones muy complejas que se vivieron durante la COVID. Entonces, uno de los aciertos de esta administración pues también tiene que ver con esas adiciones a la Ley Federal de Trabajo sobre los derechos y las responsabilidades que se tendrían en una situación de teletrabajo, ¿no? Eso es otro acierto que pues estuvo más que nada de alguna forma obligado por un evento como fue la COVID. Otro que considero yo que fue un acierto fue la eliminación del outsourcing, una figura que de alguna manera pues también precarizaba el trabajo en términos de condiciones laborales, de prestaciones, ¿no? Incluso de nivel de ingreso. Eso también me pareció un acierto por parte de esta administración, pero de los aciertos más importantes y que ha estado comentando el doctor Andrés Peñalosa es el incremento del salario nominal por encima del nivel inflacionario. Entonces, eso ha sido pues uno de los muy grandes aciertos porque ha recuperado el poder adquisitivo de nuestros trabajadores, sin embargo, no se ha hecho, no ha sido una recuperación total, pero pues se han dado algunos pasos para poder hacerlo, ¿no? Comentaba en la cápsula anterior que en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, un salario mínimo real alcanzaba para cubrir el 80% de una canasta alimentaria o no alimentaria. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador en 2020 se cubre al menos una y en 2021, 1.3. O sea, fue un paso muy grande. No podemos decir que ya se hizo todo. Entonces, coincido en este punto con el doctor Andrés Peñalosa que todavía hace falta incrementar más este salario para mejorar las condiciones y calidad de vida de los trabajadores. Bueno, habría que esperar que dice pues el gremio empresarial. Esos serían los aciertos que yo considero. ¿Qué queda como pendiente? Hay un pendiente porque está la propuesta de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Entonces, está ese pendiente. Hemos visto algunos sectores reticentes porque mencionan que va a disminuir la productividad, ya no se va a producir más. Pero ha habido, por ejemplo, en el caso de Europa, algunos experimentos de qué sucedería si se reducen las jornadas laborales. Y algunos países en Europa han decidido adoptar ya esta versión de reducir la jornada laboral porque de alguna manera al menos han mantenido los niveles de productividad y el personal ocupado ya no está tan estresado porque allá les han quitado pues cierto número de horas laborables. Entonces, ese es un pendiente muy importante. Y otro pendiente, pues es precisamente la informalidad. Desde mi punto de vista, la informalidad, o sea, 56% de la población ocupada en un empleo informal, pues dice muchísimas cosas. Sin embargo, no es tan sencillo de que yo de mañana ya hago formales a las empresas y se incrementa la producción en México. No, porque esas empresas están caracterizadas por tener bajos niveles de producción. Tienen ciertas formas de organización que no de inmediato cambiarían el panorama en México. Entonces, habría que meterse de lleno, habría que hacer bastantes estudios y de alguna manera identificar qué elementos harían que esa informalidad pudiera disminuir. Hay algunos economistas que hablan sobre pues las tasas de crecimiento económico más elevadas pudieran incidir. O como comentaba el doctor Andrés Peñalosa, no una política industrial. Algo que realmente llegue a mover la economía y que de alguna manera se vea reflejado también en la formalidad de las empresas y los trabajadores. La misma pregunta, doctor Peñalosa. ¿Qué opinión tendría sobre aciertos, desaciertos y qué viene en materia laboral en este sexenio y el próximo? Sí. Yo destacaría, sí, continuar con la ruta de la justicia salarial, elevar expectativas y fijarse como meta objetivo para el siguiente gobierno llegar a un salario mínimo constitucional que digamos que a precios actuales estaríamos hablando de un salario de 700 pesos diarios. Tenemos entonces todavía un próximo sexenio que tendría que fijarse esa meta. Lo otro es la reducción de la jornada laboral. Eso es fundamental. Bien lo decía la doctora Obando, trabajar más horas no significa necesariamente ser más productivo. Ahora recuerdo, por ejemplo, un texto de John Maynard Keynes, el gran economista británico, un texto de 1930 que se llama Posibilidades económicas para nuestros nietos, donde él indicaba que para el 20, 30, o sea, a menos de siete años, la productividad se iba a incrementar de cuatro hasta ocho veces, cosa que además acertó, incluso en muchos casos se quedó por debajo, de manera que permitiera que esos nietos en los que él estaba pensando, pues trabajaran alrededor de 15 horas a la semana. Nuestras jornadas de trabajo son de 48 y esto viene desde el constituyente del 17 del siglo pasado. Yo confío en que el Poder Legislativo en septiembre de este año apruebe la reducción de la jornada de 48 a 40 y aún así ya estamos rezagados, porque países como Francia, pues desde el año 2000 redujeron en 35 horas su jornada laboral. Mejorar salarios, reducir tiempo de trabajo nos va a ser más productivo, va a permitir generar nuevas plazas laborales, dignas, formales y me parece que hay que elevar las expectativas. Este país tiene un gran potencial económico. Actualmente, después de la pandemia, pues hay inmejorables condiciones en macroeconómicas, yo diría también sociales y políticas, para elevar las expectativas y los objetivos. Y por qué el énfasis, recordar las expectativas, incluso del actual gobierno en materia salarial, quedaron superadas por las decisiones que se tomaron particularmente en las dos primeras fijaciones. El incremento, el duplicar el salario mínimo en la zona fronteriza norte fue una hazaña que además derrumbó mitos a propósito de lo que me preguntaba al inicio del programa, que por años nos estuvieron repitiendo que el incremento de los salarios generaba inflación, inhibía la inversión extranjera o la inversión pública y privada y reducía las posibilidades de generación de empleo. Pero eso no ocurrió en la frontera norte, de manera que tenemos la evidencia empírica, no solo a nivel regional, sino yo diría planetaria, de que es posible duplicar y mantener una política sostenida de incrementos significativos en los salarios, particularmente en la gente que menos gana. Y solo decir, nuestra integración es tan fuerte, estemos o no de acuerdo con Norteamérica, que incrementar, por ejemplo, el salario mínimo el próximo año en 650 en la frontera norte apenas estaría cubriendo un 30% de lo que se paga en salario mínimo en California, en Estados Unidos. Muy interesante lo que nos comenta doctor Peñalosa, sobre todo la controversia sobre el valor de contenido laboral en términos del T-MEC, que obligaría a México, por lo menos en la industria del automóvil, a pagar 16 dólares por hora, que todavía estaríamos lejos. Pero no tan lejos, no tan lejos de ese pensamiento ya no tan utópico, pero todavía difícil para la mano de obra mexicana. Al respecto, vamos a mandar a un sondeo que nos resume este programa y regresamos con sus consideraciones al respecto. ¿Cuánto dura su jornada de trabajo en términos de horas y en términos de días de la semana? Yo soy maestra de horas clase en una preparatoria oficial. Tengo siete horas asignadas, entonces voy dos días a la semana y me quedo aproximadamente de cuatro a cinco horas por los dos cada día que laboro. Sumando las horas de trabajo y las frente a grupo, ¿a cuánto asciende más o menos su jornada de trabajo? Pues aproximadamente por día, como hay que hacer planeaciones o evaluaciones, pues me llevo de dos o tres horas extras. Diríamos que estaría trabajando, me pagan siete horas, pero laboro en realidad unas quince horas. Yo trabajo de lunes a viernes y trabajo en productos de limpieza, vendiéndolos de ocho de la mañana a siete de la tarde. Seis horas y media y de lunes a viernes. Trabajo cinco días a la semana de lunes a viernes y dura seis horas y media, de ocho y media a tres de la tarde de lunes a jueves y el viernes de ocho y media a dos y media. No es trabajo como tal, pero son seis horas diarias, por lo menos, de seis a ocho horas. Seis días a la semana, de lunes a sábado. En los tiempos que te quedan libres después de hacer todo el trabajo que tienes que hacer de tareas o de algún trabajo de casa, ¿a qué te dedicas en el tiempo que tienes de ocio? Pues generalmente hago jardinería, me gustan mucho las plantitas y pues también busco cosas para leer en internet o ver series. Bueno, realmente queda poco tiempo para uno, pero me dedico al aseo personal, cortarme las soñas de los pies, arreglarme las soñas de las manos, ir a cortarme el cabello, descansar un poco en el sillón leyendo un poquito. Pues básicamente es eso, que realmente es poquito tiempo porque entre que lavas, planchas, guisas y te vas a hacer la comida y sales con los hijos y vas y vienes, realmente te queda poco tiempo. Sábados y domingos son los días que pues este no laboro, lo dedico para mi hijo y pues este también realizo uñas y a veces eso es lo que hago en mis tiempos libres. No tengo mucho tiempo para el ocio. Creo que a veces me pongo a ver alguna serie o algún programa con mis hijos o en donde vivo hay un parque y salgo con ellos, los llevo en sus patines o en su triciclo, por ejemplo, tengo dos hijos o a veces suelo correr ahí, ¿no? Aproximadamente este sería como cuando mucho una hora y media o dos horas al día. Ayudar a las labores del hogar, hacer el súper, algo que se les ofrezca a los muchachos en la casa y claro, también, ¿por qué no? Para descansar también, ¿no? Pues a veces leer, a veces compartir una película con la familia, platicar. Con respecto a lo que ha implicado la jornada de trabajo, la productividad, este a completar los salarios de la familia con el conjunto de los integrantes y que confundamos, no es que se confunda, más bien es la necesidad existente de las y los trabajadores sobre el tiempo de ocio, dedicarlo a un segundo trabajo, a trabajos de cuidado o a cosas que impliquen un poco evadirse de la realidad, algo que ya Marx denominaba la enajenación. la enajenación. La enajenación. Muchas gracias, doctor Peñalosa. Trabajo enajenado. ¿Qué nos podrían dar en este último mensaje de conclusión de nuestro programa? Doctora Wendy. Gracias, Nadia. Nuevamente agradezco esta oportunidad de estar aquí y pues creo yo que ya está la evidencia. El que produzcamos más no necesariamente pues genera más ingreso, ¿no? Yo sugiero que veamos mucho pues esta cuestión de la división de mi tiempo, mi tiempo de trabajo, mi tiempo de recuperación porque eso también hablaba Carlos Marx sobre la recuperación física que necesita el trabajador para continuar con los procesos productivos. Recuperación mental porque de alguna manera pues hay un desgaste mental muy fuerte en ciertas actividades económicas, no en otras, en otras son más físicas y pues pensar mucho en la división de ese tiempo y pues dedicarle un tiempo al ocio. Sé que es muy complicado en verdad por la necesidad que tenemos en la mayor parte de la población ocupada en México por estar continuamente trabajando pero yo creo que si nos ponemos a pensar un poquito en ese recargar energías o en esa cuestión del ocio como que iríamos con un poco pues más de fuerza a las cuestiones laborales. Aquí pues sería imperiosa la intervención por parte del Estado para proveer de este tipo de tiempo de ocio al trabajador con la reducción de las jornadas laborales, con un salario digno de lo que hablaba el doctor Andrés Peñalosa porque con estos niveles salariales cuando tenemos familias donde hay uno, dos, hasta tres hijos es muy complejo estarles, midan el tiempo, o sea, hay personas que pueden hablar desde una condición de ventaja respecto de otros y también pensar en aquellas personas que se dedican a producir muchísimo que sean un poco conscientes porque hay extremos Nayeli, en la parte de la academia hay un escándalo muy fuerte ahorita por doctores o investigadores en Europa que alcanzan a producir más de 300 artículos al año o sea, uno dice ¿cómo le hace? ¿uno al día? Pues me parece a mí imposible si con trabajos acaso de terminar de leer algo o no y bueno, ahora que ya está el Snapchat y todas esas cosas que aparentemente les puede ayudar a algunos a ser más eficientes y producir más este escándalo de pues sí, está bien que quieran seguir produciendo mucho más pero hay un problema todos esos productos no tienen impacto social entonces habría que tener también más un sentido sobre la sociedad sobre yo como trabajador en este caso las personas que se encuentran en situaciones privilegiadas estar viendo que su trabajo también tenga un sentido social como el caso de estos investigadores entonces yo creo que la conclusión que yo saco de todo esto es precisamente ver equilibrar nuestros tiempos las cuestiones materiales vienen y van esto nos lo han sembrado mucho por parte del sistema capitalista y lo que pudiera ayudar mucho más es precisamente la convivencia familiar la convivencia con los amigos está el caso por ejemplo también de los millennials que son grupos de trabajadores que buscan más la estabilidad económica pero la quieren equiparar con el bienestar en la familia estas nuevas generaciones buscan ese equilibrio lo cual me parece muy sano entonces mi conclusión iría en ese sentido respecto del ocio respecto del trabajo y pues seguir velando por las mejores condiciones laborales de los trabajadores por ese incremento salarial por esas reducciones de jornadas laborales que esperemos que en el caso empresarial no quieran abusar de esa reducción de jornada y incrementen incluso el trabajo en poco tiempo esperemos que todo vaya en función de que efectivamente pues se baje el nivel de estrés y seamos mucho más eficientes y mucho más productivos con esa reducción muchas gracias doctora Wendy doctor Peñalosa que regálenos un último comentario bueno a menudo sobre todo en tiempos de cambios se recuerda esa frase del gato pardismo de cambiar para que todo sea igual y me parece que hay que estar muy pendientes de que esto no ocurra en el mundo laboral los avances han sido significativos en muchos aspectos en otros se antoja que ha habido una dosis fuerte de gato pardismo y uno de los temas por ejemplo es la democratización del mundo sindical parte del sostén del viejo régimen era el corporativismo sindical que el viejo régimen fue desarrollando por más de o prácticamente un siglo y que sigue muy vigoroso de manera que un pendiente fundamental a mi juicio para que los cambios deriven en transformaciones profundas que atiendan problemas de carácter estructural pasa necesariamente por la democratización de la vida obrera de la vida sindical pondría un ejemplo en primero de mayo de 2019 se publica la reforma laboral que establece un nuevo modelo de impartición de justicia laboral y uno de los cogollos de ese modelo pues es el que el trabajador y la trabajadora de manera libre sin coacción pueda elegir a sus representantes y legitimar sus contratos colectivos de trabajo de ese primero de mayo de 2019 a la fecha con mucha parcimonia se ha avanzado y con muchos obstáculos y escollos que permite la autoridad laboral y que promueve el sector patronal aliado con el liderazgo convencional en el mundo obrero el dato último es que se legitimaron alrededor de 20 mil contratos colectivos de trabajo de un universo ya no de 550 mil como se nos dijo al inicio de la presente administración sino de 139 mil registros de contratos colectivos si saca uno el porcentaje pues es muy reducido además la población ocupada debe estar gravitando alrededor de 58 millones y quienes han participado o han sido convocados para legitimar estos contratos colectivos de trabajo no superan los 4 millones y los 4 millones no participan normalmente la participación está en promedio en un 60% de manera que la abstención incluso es muy elevada ahí hay un gran pendiente y quisiéramos que las transformaciones pues no sean gatopardistas si uno voltea y parafraseando a Monterroso pues el dinosaurio ahí sigue al menos en el mundo sindical nos quedan todavía muchos asuntos en el tintero solamente me gustaría hacerles una última pregunta ¿por qué los trabajadores o cuál sería una solución en términos de organización colectiva por ejemplo de esto que nos decía que los contratos el porcentaje de los contratos avalados por la Secretaría de Trabajo es muy reducida ¿cuál es la problemática en ese sentido solamente para que nos dé un cierre doctor porque nos ocuparía otro programa pues hay que desneoliberalizar el pensamiento de muchos actores políticos y del funcionariato del poder judicial legislativo y del ejecutivo porque la libertad sindical tiene dos derroteros o dos derivas una esta de fortalecer la organización colegiada que el coeficiente de sindicalización es ínfimo no llega ni al 5% la población trabajadora y la otra vertiente es que pues en esa libertad laxa liberal pues debe primar entonces la contratación individual el tema es que para mejorar salarios y condiciones de trabajo pues se logran más desde el ámbito de la negociación colectiva que hacerlo de manera individual y ahí la evidencia histórica es contundente de manera que me parece que si hay que desneoliberalizar todavía mucho de del espectro con que se mira la realidad mexicana y mundial y lo otro es insisto elevar expectativas porque este país tiene un potencial impresionante en el en el plano no sólo económico sino cultural y social que que nos debe de permitir alzar la mira insisto ya estamos en la antesala del cierre de este gobierno hay que celebrar algunos avances y identificar el trecho que todavía hay que andar porque sería penoso quedarnos a mitad del camino cuando hay tantas necesidades rezagadas en el país y luego que la pandemia también retrotrajo una serie de avances que se habían obtenido nos quedan muchos temas pendientes doctora Wendy doctor Andrés Peñalosa les agradecemos mucho del programa momento económico por estar este día con nosotros y también a las personas que nos hicieron favor de seguirnos por los distintos medios de comunicación ya sea redes sociales o el canal de televisión muy agradecidos con los compañeros visibles pero también a los que no están visibles muchas gracias a todos aquellos que hacen posible este programa y a todas las personas que involucran no solamente lo presente sino la construcción en términos también de trabajo a todas y todos muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!